No hay nadie que me lleve la maleta, ni que me oriente, ni me acompañe, ni me asesore. Pero entiendo que otras personas tienen otro estilo, y no tengo por qué atacar los estilos. Yo ataco los objetivos de los gobiernos cuando no están bien. Este es un tema en el que prefería no entrar. Además, ya he dicho, yo tengo simpatía por la primera dama. Me parece una mujer joven, inteligente, con un gran interés político. Me parece bien, atacando a una persona que tiene 37 años, estoy un poco atacando a toda esa generación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, andarle buscando cinco pies al gato. Yo sé que tal vez se debió ir sola o con un acompañante, una secretaria allá. Bueno, esperemos del tema de fondo que la relación con Brasil mejore. En este momento ha bajado mucho la relación. Con Brasil. Esto es cierto. O sea, la velocidad que llevábamos de tener una relación económica comercial y hasta política con Brasil se ha ido reduciendo. No sé por qué, cuando el presidente Lula era muy amigo, muy partidario del presidente Ollanta. Algo habrá ocurrido en el camino. Ahora, si el viaje de la señora Nadine sirve para recomponer las cosas con la nueva presidenta Dilma Rousseff, en muy buena hora. Yo veo las consecuencias de las cosas, no los detalles. Doctor García, para las dos plataformas de radio y televisión de RPP. Dos plataformas, eso ya me impresiona. Así es. Doctor, ¿qué opina? La población aquí lo pide que sea usted candidato en el 2016. ¿Qué le puede responder al pedido que han realizado ellos? Que no es mi deseo, que siempre lo recibo con cariño, como yo quisiera que ellos tengan una calidad de vida cinco veces superior. Son expresiones de afecto, pero por el momento me parece a mí que todo lo que es prematuro es malo. Y en segundo lugar, ya es tiempo de que por lo pronto en mi partido se deje de pensar en Alan García, o sea, yo no quiero ser... Mire, cuando tenía 37 años y tenía mayoría absoluta en las cámaras y 80% de aprobación popular, una persona no aprista en el Congreso planteó la reelección. Y a las 48 horas dije en televisión, el destino de un país no puede atarse a la vida de una persona. Lo sigo creyendo. Soy enemigo, por lo pronto, de la reelección inmediata que en otros países se está poniendo en práctica y que permite usar todos los recursos del gobierno que está para hacerse reelegir. Y entonces un gobernante que se queda con su mismo grupo, con sus mismas ideas, se mete en grandes problemas y comienza a sentirse el centro del mundo. El gobernante debe terminar y salir. Si algún día lo llaman...